Hola chicos, hoy vengo a enseñaros el haul de julio de maquillaje, son poquitas cosas pero bueno, quería compartirla con ustedes y espero que si queréis, pues podéis quedaros a verlo. Empezamos con el vídeo. En primer lugar os enseño esta paleta de aquí de Grima, es una paleta de maquillaje en crema, tiene 12 tonos, vale, y bueno, son todo tipo de maquillaje en crema, vale, no voy a hacer swap porque se va a hacer el vídeo muy largo, pero si queréis pues lo puedo hacer una review de los maquillajes si os interesa. Son en crema y bueno, lo podéis mezclar por tanto con tu hilo, como con un polvo, con lo que queráis. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, está muy muy bien. Además, bueno, pues lo podéis, Grima, pues lo podéis quitar de la paleta y llevaros individualmente esto, pero no ocupan nada, nada de expresión en ese ser y bueno, me parece muy muy práctico, la verdad. Y este pues me gusta mucho. Su precio es de 38 euros, pero a mí me costó 25 porque lo cogí en oferta, vale. Todo lo que os voy a enseñar lo he comprado en mi Academias, abajo en la descripción de mi nombre de la Academia. La Academia se llama Kaikaito, pero abajo la dejaré escrito. Y nada, si alguno es de Sevilla y os interesa, pues me lo decís y os doy la dirección por si queréis ir a comprar algo. Esto dura hace 26 meses abierto y la verdad es que es muy muy buena paleta. Y lo he dicho, por 25 euros, tiene todo lo que está. Vale, ahora os enseño este maquillaje, ¿vale? Se llama Estraline o algo así, la verdad es que no se oye el nombre. Es de Italia, ¿vale? Y este maquillaje, mi profesora me comentó que solo lo vendía ella, ¿vale? Y bueno, os enseño, es así. Me gusta mucho porque lo primero, bueno, que es el costado y el costado es así. Y también me gusta mucho, pues, porque esto, pues, de los que van subiendo, ¿vale? Entonces, pues, aprovecha todo el producto y va viendo encima cuando le queda. La verdad es que me encanta. Mi tono es el tono 2. Esta cámara creo que no va a enfocar porque no sé qué le pasa que no enfoca. ¿Vale? El tono es el tono 2. No lo vais a poder ver porque esto es un poco bien. Pero bueno, es el tono 2. Y nada, deciros que este producto, el precio de 25 euros para la gente y 18 para los profesionales. Y bueno, a mí me costó 11 euros en oferta. Y nada, si os interesa, pues pasaros por allí que ella es la que lo vende. Y la verdad es que está muy bien. Está de 30 mililitros, es en fluido y yo lo he probado en clase y la verdad es que me ha durado mucho. Es un maquillaje que lo recomiendo muchísimo y que me encanta. Y bueno, pues por el precio que tiene, oye, pues está bastante bastante bien. No es loco, loco, pero bueno, está muy bien. Y nada, lo he dicho. Me costó 11, pero me costó 25 o 18. Ahora me enseñó este en formato stick, ¿vale? La marca es cinecita, pero el número es que no se pega nada. La marca es cinecita, aunque no lo van a ver. Y bueno, este en formato stick, ¿vale? Son hechos así. Son hechos que se suben así en un número de cuarticita. Y nada, son, es el tono este, ¿vale? Y los ojos que me necesitan. Es, eh, este tono de aquí, ¿vale? Este tono de aquí. Y nada, me parece súper bonito. Secamoslo súper bien, lo que pasa es que no lo vais a ver bien, pero bueno, sonlo súper bien. Y es un tono muy, es un tono muy bonito. Eh, como dice su nombre, sin estar, o sea, que es para cine, teatro, y cosas así. Eh, os digo que dura un montonazo. Y bueno, yo básicamente me lo compré por la piscina, porque a veces pongo un año paquillada en la piscina, y con las fotos y demás. Y bueno, me gusta mucho para eso, ¿vale? Y nada, su precio original es de 14 euros y me costó 6 euros también en oferta. Y bueno, mi tono es el 15. No lo voy a enseñar a veces, porque no me gusta lo tomar. Pero mi tono es el 15. Ese tono, ¿vale? Eh, paso por lo siguiente, a ver si tengo un papelito de la piscina, porque no me sé los peces. Paso con este lápiz, eh, seca. Viene con, tu, tu, eh, tu cepillito, aquí. ¿Vale? Es de la marca, tampoco lo voy a saber. Es de la marca Astra, que no lo voy a saber, y el tono es el 21. Y bueno, me hago un swatch. Es este de aquí, ¿vale? Es muy clarito y la verdad es que que no lo voy a enseñar. Y nada, porque, no sé, me hago un swatch. Eh, ahora les enseño estos polvos, ¿vale? De aquí. Son estos de aquí. Son súper, 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 súper claritos. ¿Vale? Pero bueno, yo soy muy clarita de piel, entonces pues a mí esto, pues, me viene súper bien, porque yo soy muy clarita de piel. Ahí lo tenéis, pero bueno, ya os digo que este no sé. Es el tono número 5, y su precio es, pues, de 12 euros, pero a mí me he costado por 2 euros. Me lo llevé, ¿vale? Porque también lo tenía impresora. Y la marca es Genia. Genia o Genia, o no sé, no sé. Pero esa es la marca de hecho. Y ahora un brillo de la misma marca, de la marca Genia, y es este de aquí. Yo lo cogí pensando que era un corrector, pero no. Cuando eso, mi profesora me dijo que era un brillo de labio. Y la verdad es que me gustó mucho como brillo, porque, bueno, hace como el pecho borrado el labio, se cambia muy bien con el labio. Y bueno, a ver, a mí me gusta. Tiene como unos opciones doraditos, que no lo vais a ver. Lo único que no me gusta es que es un poco peringoso. Mirad, ahí veis. Lo podéis utilizar, yo lo suelo aplicar con los dedos siempre, lo sabe también, pero vamos, que se puede utilizar perfectamente con un pincelito, que va a quedar bien. Y os voy a hacer el swatch, pero ya os digo que parece como si fuera maquillaje. Y tiene unos opciones dorados que no lo vais a apreciar porque son muy pequeñitos, los destellitos que tienen dorados. ¿Vale? Y aquí lo tenéis, es súper bonito. Y nada, los labios pues hace como efecto borrado, por lo dicho. Y su precio es de 6 euros, aún también costó 1,50. ¿Vale? Pero bueno, que también está muy, muy bien. He le pasó a enseñaros esta barra de labios. Es lo que más he utilizado, es de Eva Gardén. No lo vais a ver, no es poca. Pero bueno, es de Eva Gardén. Y el tono es este, naranja. Es súper bonito. También os voy a hacer el color. ¿Vale? Porque lo veáis. Ahí lo tenéis, el color. Es bastante parecido con el color. Es naranja y es lo que más, más, más he utilizado. Es lo que más me ha gustado, la verdad. El tono es de 624 y su precio es de 12 euros, aunque a mí me costó 3 euros también en oferta. Y no sé qué, me parece muy bueno. Si queréis probarlo, la verdad es que este labial es súper bien. Han durado bastante y bueno, me gustó mucho. Y por último, lo último que cogí, que esto no está a mano oferta, a mí me costó el precio que cuesta, es este lápiz de ojo de Criola. No voy a apreciar el nombre, la verdad. Es que ya os digo, yo creo que se las reflejo, que no me deja que apreciéis los... No, no la deja, no ha enfocado nada. Bueno, pues lo dicho, es un lápiz negro, no normal y corriente. El tono es el 334, pero vamos, que es el negro normal. Y es de la marca Criola. Me gusta mucho porque es un blandito, no es muy duro y duele bastante. Entonces, pues a mí este lápiz me encanta. Bueno, me había quedado sin lápiz y por eso no lo compré. Y nada, lo dicho, que si os gusta o os interesa, pues podéis pasar también a comprarlo. Este cuesta 5.50 y a mí me costó menos, 5.50. Esto no estaba en oferta. Y bueno, pues chicas, esto ha sido todo. No me he comprado más nada este mes de maquillaje. Todos de la Academia. Así que, bueno, si os interesa algo, pues podéis pasar por la Academia si queréis a comprarlo, preguntar por privado y os doy la dirección. Y bueno, pues si habéis probado algo, pues si queréis podéis dejarme la calidad de información y así también os veo cómo os ha ido ustedes y todo. Y nada, que espero que os haya gustado. Si queréis me podéis seguir por Instagram, que os lo dejaré por ahora. Y nada, que espero que os haya gustado y que nos vemos en un próximo video. ¡Dios y todos!